Estamos de regreso, qué bien que continúe informándose con nosotros. Es momento de compartir con ustedes la siguiente información. En los primeros días de esta semana, un medio de procedencia internacional accedió a los primeros borradores de cómo serán las medidas de seguridad que tomarán las líneas aéreas internacionales de cara a enfrentar la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, ¿cuál ha sido la reacción de las cámaras del sector turismo en nuestro país ante los cambios que se sufrirán para abordar nuevos pasajeros en estas aerolíneas? Más detalles en el siguiente informe. En Nicaragua, Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, aseguró que la industria aún no es notificada de los nuevos mecanismos que implementarán en los vuelos. Sin embargo, maneja que entre las medidas que podrían ser obligatorias está el uso de mascarilla y el pasaporte de inmunidad para abordar los vuelos que les permitirá a las líneas comerciales identificar a pasajeros diagnosticados con la COVID-19. En Europa se ha hablado también de que de implementarse un pasaporte que diga que uno está libre del coronavirus. Es decir, que antes de venderte un boleto o montarte un avión, tenés que presentar ese pasaporte que va a indicar que te has chequeado y que no tenés la enfermedad. Entonces todavía es un poco temprano para poder decir cuáles son las medidas. Eso lo van a implementar las propias líneas aéreas. Y de entrada algunas están anunciando posibles medidas, pero creo que lo más ideal o lo más correcto debería ser que todas las líneas aéreas se pusieran de acuerdo para implementar el mismo tipo de medidas. De ser así, Valenti dejó en claro que producto del coronavirus, el estilo de viajar entre los turistas dará un giro de 360 grados, siempre y cuando no se tenga una vacuna que elimine el contagio de la enfermedad. Mientras tanto, los pasajeros tendrían que adaptarse también al distanciamiento social en las terminales de los aeropuertos, así como la información que se requerirá antes y durante de los viajes. Es que tenemos que estar claros de una cosa, o sea, las cosas van a cambiar, la forma de viajar ahora va a cambiar en tanto no se tenga una vacuna que garantice, pues, ¿verdad?, que uno no se va a contagiar con el virus. Entonces ahora, todo lo que tiene que ver con los viajes va a tener que adoptarse medidas que brinden algún tipo de seguridad a los viajeros, por lo menos para prevenir el contagio. Entonces, aunque obviamente no es la idea, a nadie, a todo el mundo quisiéramos seguir viajando como viajábamos antes, pero por medidas de seguridad, entre unos y otros, va a ser importante adoptar este tipo de medidas para prevenir, como te digo, el contagio. A mediados de marzo, las líneas aéreas en el mundo empezaron temporalmente a suspender sus vuelos por los cierres de fronteras en casi todos los países. Sin embargo, se preveía la reanudación de las operaciones en mayo, pero fue reprogramada ahora hasta la primer semana de junio, a pesar que el virus en países de Centroamérica empieza a tener su mayor nivel de contagios. Simi Romero, Bus TV.